Vemos los trabajadores de la curtiembre también de Nonogasta. Ahí vamos a ver lo que tienen los muchachos. Señor gobernador, hágase cargo. 800 familias que lo hicieron rico a usted. Fuerte ese cartel. Otro cartel que dice empleados abandonados por la CVR de la curtiembre de Nonogasta. Y el otro cartel que dice respeto por los derechos humanos. Bueno, ¿quién es? ¿Qué habla de ustedes? ¿Cómo le va, don Fría? ¿Qué tal, querido? Bien, bien. Bueno, también estamos al aire libre, no se haga problema. Bueno, llegaron acá para... Por el tema este de... Para que el gobernador los escucha ustedes como... No son ex, son trabajadores, pero en stand-by, podemos decir así, de la curtiembre de Nonogasta. Sí, buenos días, Fría. Sí, hoy día nos volvimos a manifestar nuevamente, ya que lo teníamos al señor gobernador cerca. Pero bueno, nos hizo presente, una desilusión más. Porque lo que nosotros queremos hablar frente a frente con él y plantearle la situación que nosotros tenemos. Es lamentable, ¿no? Del año pasado, de marzo a año pasado, que ustedes ya... ¿Abril puede ser que ya directamente dejó de funcionar la empresa? Sí, en abril, en marzo se paró una etapa la fábrica. Y en junio se terminó de funcionar totalmente la fábrica. Así que del año pasado ya tenemos 12 meses, más de 12 meses sin trabajar. Y encima 12 meses que no cobramos sueldo de parte de la fábrica. ¿No cobran sueldo? Y por ahí uno escucha a los políticos decir que nadie quiere trabajar y ustedes quieren laborar, pero no le dan la posibilidad y están viviendo de un subsidio de 24 mil pesos, 15 de la provincia, 9 de la nación. Pero con eso no alcanza. No alcanza, no alcanza. Y aparte, por ahí, muchachos, es un paliativo para nosotros, es una ayuda. Nosotros somos curtidores y queremos trabajar. Muchos de los compañeros ya consiguieron trabajo perfecto, pero también les afecta, porque nosotros seguimos figurando en el ANSEC que somos empleados de Severe. Entonces eso te lleva a otro tipo de complicaciones. Hay bastantes problemas que ellos tienen que tener en cuenta. Nosotros lo único que estamos encaminados ahora son por las vías judiciales, que es este grupo representado, por el momento, hasta que tengamos la Asamblea Conciliatoria esta tarde en La Rioja. Lamentablemente, ¿cómo se siente con el gremio? El otro día, bueno, me decía Federico Salazar que él, con el problema de su compañera, está haciendo diálisis en Córdoba, no puede estar, pero él dice que espera la gestión política, pero vemos que los gremios con el poder político de turno, en este caso con el peronismo, nunca reclaman nada por los trabajadores. Que sí, pasa que Federico, cuando él estaba con los trabajadores en el gremio, era una persona que pechaba con los empleados. Ahora es político él, ¿me entiendes? Y todo el tiempo viene político y Ricardito de acá, Ricardito de allá. Y no da soluciones. Día a día lo está haciendo perder tiempo a la gente, lo está haciendo perder tiempo. Ese tiempo que perdimos fue el que hoy día nos está perjudicando para hacer las acciones judiciales, porque estamos contra tiempo, son frías. Pasó un año, más de un año ya, y recién pudimos denunciar a la Secretaría de Trabajo por el accionar que tuvo el empresario. Cuando él lo tendría que haber hecho a través de su gremio, el año pasado para esta fecha. Como representante de usted. Como representante de gremio A. Él dice que hizo una presentación en Buenos Aires, que no le dieron bola y que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Mentira. Mentira. Con el que hablamos estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo representados legalmente actualmente por un muy buen camino, don Frías. Después que ellos se presenten, no se presenten, seguirán las actuaciones y los pasos y los tiempos legales. No está funcionando la planta, no trabajan ustedes. Hay muchísimos millones que no ingresan al departamento a través del trabajo de ustedes. Porque se hablaba que si hoy estuviera funcionando y que menos probabilidades son 60 y que más puede superar en algunas áreas de la corte, pero más de 10.000 pesos. ¿Verdad o no? Sí, el convenio colectivo de los curtidores es un convenio muy bien pagado porque se trata de personas especializadas. ¿Me entiendes? Entonces el convenio colectivo es muy bien salarial. Y la otra es que los muchachos, toda esta gente es trabajadora y metía 12 horas de trabajo, entonces los sueldos eran buenos. Y para que vos te des una idea, se gastaban toda la plata en Chilecito. Se quedaba toda la plata, don Frías. Hoy sin premios, sin nada, se están perdiendo casi 60 millones de pesos en Chilecito. ¿60 millones de pesos por mes? Directos, es decir, que estamos hablando de sueldo. Así que imagínense de la parte indirecta, todas las otras empresas que medianamente colaboraban con la cortiembre. Así que como 100 millones de pesos se ha perdido. Y es lo que usted no ve en la calle, por eso la pobreza que hay, los comercios, la gente que se ve, son 100 millones que han tenido. Es una cadena. Y cayeron todos. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, que hoy no se trata de 800 familias, se trata de toda una comunidad, de todo un pueblo, que tiene que luchar para que se abra un puente de trabajo. Don Frías, nosotros en la empresa, mírenlo a los muchachos, ¿cuánto de nosotros podemos durar dentro de la fábrica? Ellos tienen que velar por el futuro. Nosotros ya, que nos arreglen la situación nuestra. Y después entrar a la gente joven, don Frías. Por supuesto. Esto, como nos pasó a nosotros en el 2005, en el 98, éramos jóvenes. Hoy ya somos viejos, no les servimos. ¿Qué nos solucione la situación? La mayoría superó unos 50, ¿verdad? Los 42 años. 42 años. La mayoría, la mayoría, sí. Imagínate, llega un problema, 10 años más, vamos a tener 52, ya no les servimos. Exacto. ¿Me entiendes? Esto tiene que velarse por la gente joven, y la gente joven se tiene que solucionar para que la gente tenga laburo, para que el pan vaya a la casa, y de plata genuina, ¿eh? Basta de planes ya, basta. Eso te denigra, te denigra, ¿me entiendes? ¿No se sienten usados como rellenos políticos en esta situación? En parte, en parte sí, en parte sí, porque ellos nos están brindando una ayuda económica, a la cual estamos muy agradecidos, pero es del gobierno, entonces va de la mano, ¿me entiendes? Va de la mano. Por último, ¿su nombre? Dante. Dante. Torre. Dante Torre, en esta situación de la curtiembre, demuestra, porque hay gente que son, han trabajado en la curtiembre con muchos años, antes de ya, me decían, que el gran problema que tienen hoy los empresarios es que no conviene trabajarlo al cuero, sino venderlo en crudo, y eso es lo que ustedes están padeciendo ahora. Sí, es muy cierto, sí, sí, es muy cierto lo que te dice, porque las empresas exportadoras de cuero se beneficiaron en toda la pandemia, mentira que les fue mal, no, se beneficiaron, porque cuando comenzó la pandemia, todos los que son los frigoríficos, no tenían a dónde entregar los cueros, don Fría, los tiraban a los cueros, los enterraban, don Fría, entonces el gobierno tuvo que tener consideración con los frigoríficos, y volver a abrir las curtiembre, porque las curtiembre los tomen. Cuando las curtiembre, cuando el frigorífico le lleva las curtiembre, le dice, pero para qué te voy a comprar el cuero, si no tengo algo que venderlo, si la pandemia me cerró, China me cerró en todos lados. Entonces llega un momento que el cuero se lo regalaban a los frigoríficos, ¿me entiendes? El arancel para exportación era del 15%, el gobierno lo tuvo que bajar a cero, se lo regalaban al cuero para que lo exporten, hasta todo el año 20, hasta diciembre del mes 20, el impuesto fue cero para exportación, entonces se beneficiaron, se llevaron el cuero gratis, ni les convenía producirlo en Argentina, entonces esa es mentira que ellos les ha afectado, al contrario, se beneficiaron frigoríficos, saladeros, y este mismo empresario que todavía sigue laburando en Avellaneda con cueros crudos que los lleva a Brasil. Lamentablemente lo llevan a esto, ¿no?, a visibilizarse, porque si están ahí en la curtiembre nadie le da solución, ¿no? Y es la verdad, nosotros tuvimos que salir a la calle en el mes de junio para que esto se conozca, don Frías, para que usted, gracias a usted y a todos sus compañeros, los medios reales, volvieron a empapar del tema a la gente, de lo que se estaba perdiendo en Chilecito, y si no salimos a la calle nadie nos escucha, si no manifestamos nadie nos escucha, para ellos está todo bien, y ahí están los actores y los teléfonos descompuestos que te hacen creer que todo está bien, y la realidad todo, la verdad que no está nada bien en el sentido de la corte. Muy amable, no, por favor, su servicio.